¿Ya firmó Albornoz un pre-contrato o un acuerdo con el Junior para ser jugador en la próxima temporada? Recordemos que él todavía no puede firmar contratos porque los jugadores están jugando. Sí, un pre-contrato. ¿O un acuerdo? Un acuerdo verbal. Sí hemos visto, ya escuché la máquina de humo, pero eso no me parece tan humo lo de Albornoz. El humo va a apagar. Y le está pegando al lado de Guti, entonces quizás Guti tiene en la cabeza el humo. Y lo otro es que tanto Daniel Giraldo y Fernando Uribe ya arreglaron con Junior. Inclusive me dicen que el salario no se lo va a igualar ni un equipo colombiano que le ofreció Junior a estos jugadores. Los tres jugadores que tiene ya, según Rocha y muchos en los medios, que ya tiene Junior para la próxima temporada. Albornoz. No, que incluso ya firmó hasta un pre-contrato o un acuerdo con Junior. Fernando, dos jugadores de Millonario. Fernando Uribe. Y Daniel Giraldo. Y Daniel Giraldo. Columna vertebral de ese equipo. ¿Y qué pasó con Vaca? No, es que se quieren asegurar porque con Vaca todavía no hay nada. Y además Vaca tendría que salir de su contrato de Granada, que todavía lo tiene hasta el final de esta temporada en la Liga Española. Entonces, por eso lo de Vaca es complicado. Sí, yo creo que si Vaca llega sería para el segundo semestre, no el primero. Bueno. Vaca cuál. Sanremo. Vaca qué. Vaca. No, no. No, no. Vaca. Gracias.